¿Cómo se puede bajar el sueldo a los empleados públicos? Portavoz socialista, después del panorama que ha planteado usted en la Cantabria actual, no entiendo cómo le pueden estar ustedes bajando el sueldo a los empleados públicos. No lo entiendo. Y señora portavoz del PRC, no sé ni qué decirla, ha hecho usted el ridículo más espantoso. Nos piden ustedes con este proyecto de ley que apoyemos una modificación del presupuesto de Cantabria para 2010, que en síntesis supone trasladar a los empleados públicos de la comunidad el peso de sus errores, dispendios y despilfarro, como si ellos tuviesen la culpa, por ejemplo, de los 45 millones de euros enterrados en GFB, por mencionar solo uno de sus muchos errores. Unos la lían y otros la pagan. Y eso es lo que van ustedes a aprobar hoy aquí. Bajar el sueldo a los empleados públicos de la Administración Regional de Cantabria, como herramienta para tapar sus errores. Los errores de un gobierno, el de Cantabria, que al igual que el gobierno de España, negó la existencia de la crisis. Se negó a adoptar medidas anticrisis porque, claro, no había crisis. ¿Por qué no se ha empezado por la poda de la propia Administración, reduciendo el número de cargos políticos? ¿Por qué no se ha revisado y reducido a fondo el entramado de organismos y entes de todo tipo que forman una verdadera Administración paralela con un aumento de costes desmesurado en los últimos años? Le recuerdo que los gastos de personal eran en el 2003 de 6 millones de euros y hoy son de 63 millones de euros en las empresas públicas. A nuestro grupo parlamentario en este debate se nos haortado, gracias al pacto que se había alcanzado entre los portavoces de los grupos parlamentarios, se nos haortado el turno en contra y la fijación de proyecciones. Esto sirve para que no podamos volver a pactar las intervenciones con ningún portavoz ajeno a aquello que es la norma de la Cámara, que son turno en contra de 20 minutos, turno en contra de 20 minutos y turno de fijación de 10 minutos. ¿Ustedes van a levantar la mano? ¿Y van a levantar la mano diciendo que es un problema del mundo? ¿Y que es un problema de Merkel, señor presidente? ¿El jefe de gabinete cobra más que el consejero? ¿Y usted va a levantar la mano para bajar el sueldo de los funcionarios y que los jefes de gabinete sigan cobrando ese dinero? ¿Pero dónde vamos? ¿Pero cómo va a funcionar esta comunidad autónoma? ¿Pero cómo va a funcionar esta comunidad autónoma? Lo de GFB se lo hemos dicho mil veces y lo ha vuelto a decir nuestro portavoz hoy. 45 millones de euros. ¿Sabe cuánto se van a ahorrar? Se van a ahorrar creo que 40 y 20 millones, ¿no? 20 millones este año y 40 el año que viene en Cantabria de los 45 millones en GFB. De 20 millones de euros adjudicada a la carretera a Puente Viesgo, a ellos va a salir más de 40 millones. ¿Y ustedes van a reducir 60 millones a los funcionarios de Cantabria? No tienen vergüenza. Gracias. Gracias. Gracias.